He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón No se burlen no Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret 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 Por vivir en quinto patio Desprecia mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo El humilde vecindad Nada me importa Que critiquen La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad Nada me importa No importa que critiquen La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad La humildad de mi cariño Y aunque ahora no me importa 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 Sale loco de contento Con su cariño Con su cariño Con su cargamento Para la ciudad Ay, para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar La situación Del hogar que es toda Toda su ilusión Si Que alegre El jibarito va Pensando así Y siendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Que alegre También su yegua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno De alegría Y en esto Le sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga a comprar Ay, su carga a comprar Todo Todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad Ay, de necesidad Se oyen los lamentos Por doquier En su desechada En su desechada Borinquense Y triste El jibarito va Pensando así Y siendo así Llorando así Por el camino Que será de Borinquen Mi Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran gofiel Que amó La perna De los mares Ahora que tú te mueres Con sus pesares Déjame que te cante Yo también Yo también Si tú llegaras A saber Lo que yo sufro Si ya pudiste Comprender Que fue un error Terminar Terminar Aquel cariño Tan bonito Tan limpiecito Puro y sin validad ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? Que nos quisimos tanto ¿Por qué mentir? Si aún te quiero yo Yo no me explico ¿Por qué te empeñas En sufrir tanto? Si conmigo tienes Eso que se llama amor Eso que se llama amor ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? Que nos quisimos tanto ¿Por qué mentir? Si aún te quiero yo Yo no me explico por qué te empeñas en sufrir tanto Si conmigo tienes eso que se llama amor Si conmigo tienes eso que se llama amor Se está muriendo de triste el pescador No me explico por qué te empeñas en sufrir tanto Cuando el sol no se ha asomado me levanto yo a pescar Llevo redes, llevo anzuelos para poder regresar Con la mezca que es mi anhelo y mi sueño realizar Vuelan, vuelan las gaviotas, vuelan, vuelan sin cesar Y en cada golpe del remo veo mis anhelos quedar Y siempre con la esperanza de buena pesca llevar El pescador se está muriendo de triste el pescador Y así se pasan las horas, se pasan y vienen más Con la cruz de mi destino en mi eterno navegar Veo que estoy envejeciendo y fuerzas no tengo ya El pescador se está muriendo de triste el pescador Ya va cayendo la tarde y la noche viene ya Con la esperanza y la esperanza y la esperanza de llorar Y se confunde mi llanto con el agua de mi mar Se está muriendo de triste el pescador Se está muriendo de triste el pescador Ando buscando un amor bonito Pero que sea muy sincero Amores falsos e interesados Yo no los quiero, yo no los quiero ¿Recuerdas esos tus juramentos? Y ante mi Dios tú me hiciste Pasado el tiempo se te olvidaron No los cumpliste, no los cumpliste Seguiré llevando tu olvido De tu amor las cadenas Tú largarás con tu cruel falsía Con mis penas y con mis penas Música 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 Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente Es la ley entre la gente Es la ley entre la gente Si tú quisieras Si tú quisieras volver Si tú quisieras volver Justoso te recibía Mas nunca verás volver De mi amor aquellos días Ojo por ojo por ojo por diente Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente En esta ley del amor Hay verdades y mentiras Todo es según la pasión y el calor Y el calor con que se viva Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente Música Música Ojo por ojo, diente por diente Es la ley entre la gente Ojo por ojo, diente por diente Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente, es la ley entre la gente. Divina claridad, la de tus ojos. Y aafanos como gotas de cristal. Uvas que se humedecen con sollozos. Sangre y sonrisas juntas al mirar. Sangre y sonrisas juntas al lado ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es un auror Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si cada noche tuya es un auror Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si cada noche tuya es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecado? 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 Que es todo amor lo que reina en mi bohío Donde la quietud del río se ensuella Al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encanto mi nido de amores Al despertar a mi linda guajirita Dejo un beso en su boquita que adoro De nuevo el sol me recuerda aquella el día En su plena no sanía reclama Luego se ve a lo lejos el morir Una bandita flagrita Que me dice adiós Que me dice adiós Que me dice adiós Dice adiós Que ya no soy el mismo Y sé que ya no soy aquel Y sé que ya perdí la risa Y sé que ya perdí la fe Y todo por quererte con esa fuerza Que arrasa los mares También por el cariño Que nos legó el Señor Y dicen que no te quiero Porque no me ven llorando No saben que con mi llanto Se ahogó mi corazón No saben que con mi llanto Que me dice adiós Que me dice adiós Que me dice adiós Y sé que ya no soy aquel Y sé que ya perdí la risa Y sé que ya perdí la fe Y todo por quererte con esa fuerza Que arrasa los mares Que arrasa los mares También por el cariño Que nos legó el Señor Y dicen que no te quiero Porque no me ven llorando No saben que con mi llanto Se ahogó mi corazón Se ahogó mi corazón Se ahogó mi corazón Se ahogó mi corazón Que barbaridad Lo que tú me has hecho Entregarte a otro En mi propio lecho Y precisamente Cuando más te amaba Me das por la espalda Esa puñalada Usaste el cepillo Mi propio cabón Y la intimidad De mi habitación Que barbaridad Que tremenda herida Después de haber sido Tan grande en tu vida Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Eso le pasa al que lleva amigo Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Eso le pasa al que lleva amigo A su casa Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Qué descaro vive el que fue su amante Usar mi mujer y mi desodorante Ese barbarazo acabó con todo Se afeitó la barba en mi tocador Me dañó la radio y el televisor Ese barbarazo acabó con todo Y hasta la comida que ella me guardó Ese barbarazo fue y se la comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida Entonces te me duele y sangra más mi herida Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida Entonces te me duele y sangra más mi herida Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida Entonces te me duele y sangra más mi herida Ese barbarazo acabó con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ni tiempo ni distancia, matarán mi esperanza por ti Y si un día no miras en el buzón mis cartas Irás al campo santo y llorarás por mí Música No importa que regreses con las nieves del tiempo en tu sien Ni tiempo ni distancia, matarán mi esperanza por ti Y si un día no miras en el buzón mis cartas Irás al campo santo y llorarás por mí Música Estoy pensando en ti, llorando En un lamento, el dulce viento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino que mi destino modificó Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto Oh, 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 oh Música Estoy pensando en ti, llorando tanto Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto Oh, 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 oh